¡Esperando despliegue! ¡Aprovechemos para prepararnos! ¡Enemimo entrando en el área! ¡Contacto hostil! ¡Contacto hostil! ¡Esperando despliegue! ¡Enemimo entrando en el área! ¡Basta! ¡Estoy con fuego! ¡No! ¡Enemimo entrando en el área! ¡Basta! ¡Estoy con fuego! ¡Toma! Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Resurgimiento. Atención, estás acercándose a la zona segura. Los aliados caídos volverán siempre que permanezcan con vida. Consigan puntos para que vuelvan más rápidos. Debemos matar a todos. ¡Vamos! Los aliados caídos entrando al área. Vigilen el cielo. UAB enemigo activo. La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. UAB enemigo activo. Objetivo de recompensa abatido. ¡Bien! Postiles entrando al área. ¡Miren el cielo! ¡Aquí dentro! ¡Aquí dentro de la policía! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Sí! Sigo aquí. ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡Miembro del pelotón! ¡Miembro del pelotón! ¡Miembro del pelotón! ¡No perdamos! Confrégate armamento en camino. ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Listros! ¡Rastreándolos! Es nuestro punto de encuentro. ¡Regresamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! Quedan veinticinco enemigos activos, a matarlos a todos. ¡Miembro del pelotón! 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 ¡Uno de tus aliados estorbió al encuentro! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Gasión gacha! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Rastreándolos! ¡Tomen ese blindaje! ¡Hostil avistado! ¡No dejes de vigilar! ¡El resurgimiento está por acabar! ¡Ya estamos inaluzadas! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Todos a la zona segura! ¡Marqué un fusil de precisión para alguien! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Estamos en el final! ¡Se desactivó el resurgimiento! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡UAV enemigo activo! ¡Marqué un buen punto! ¡No! ¡Quedan 10! ¡Sigamos presionando! ¡No! ¡Estamos entre los mejores cinco! ¡Bien! ¡Pero aún falta! ¡Ahí viene el gas! ¡Quierro que! ¡Quierro que! ¡Mina antitanque lista! ¡Mina antitanque lista! Elas avanza. Nueva zona segura localizada. Elas está aproximando. 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 Elas está aproximando.